Tuvimos muy claro las administraciones públicas que participamos en esta iniciativa para el desarrollo de Salamanca que lo que se firmó en aquel momento, lo que firmó el presidente de la Junta de Castilla y León con el alcalde de Salamanca, el presidente de la Diputación, el rector de la Universidad era un primer paso, pero lo importante era ofrecer cuentas, resultados y balance de lo que fuéramos capaces de construir desde entonces. Esto es lo que hemos hecho esta mañana en esta comisión de seguimiento donde nos hemos vuelto a juntar las administraciones públicas para ver cuál es el estado actual de la situación de aquellos compromisos y cuáles son los retos inmediatos que tenemos por delante. Desde aquí hay que agradecer el impulso del Ayuntamiento de Salamanca, de su alcalde y de su equipo de concejales, de la Diputación de Salamanca, el vicepresidente y presidente en funciones y la diputada provincial que lleva estas cuestiones y, naturalmente, del rector de la Universidad y de su equipo de vicerectores que se han implicado también y siguen implicándose en esta iniciativa. Junto a esto hay que juntar uno de los proyectos que tenemos en el Alfot muy relevantes que es el que se desarrolla como centro de emprendimiento e innovación en Santa Marta de Tormes que se incorpora también desde el principio a esta iniciativa. Lo que hemos repasado es el estado actual de la situación de las iniciativas. Ha dado muy buena cuenta de ello el alcalde de los ocho grandes proyectos de inversión que teníamos en mente cuando se inició aquel recorrido. Cinco se han completado ya al 100% y tres están en fase avanzada de ejecución que es lo que tenemos que llevar a cabo. Es una inversión que ha permitido crear un nuevo paradigma para Salamanca y su alfoz, construir nuevas áreas de oportunidades en sectores que no han sido en el pasado los más relevantes, pero que nos permite coger a tiempo esta nueva revolución que es la revolución de la industria 4.0, de la digitalización, del internet, de las cosas, de la inteligencia artificial, donde serán muchos los proyectos empresariales que se puedan ubicar precisamente al dotar de este tipo de iniciativas contando con lo que tiene ya Salamanca, que es el talento, que es la capacidad de colaboración entre administraciones públicas. Lo que hemos hecho nos permite presentar este balance que tienen ustedes en la nota que se les entrega y, naturalmente, hay un futuro encima de la mesa. No nos quedamos solo en constatar que cinco de las iniciativas ya están concluidas en el 100% y que tres están ya muy avanzadas, sino que nos queda ahora por recorrer, completar al 100% esas tres que nos faltan. Las hemos puesto encima de la mesa, van en los plazos adecuados. Esperamos tener muy buenas noticias en breve y, lógicamente, el desafío cuando alguien ejecuta un programa casi en su integridad en el momento presente es plantear los nuevos retos de futuro. En eso estamos trabajando ya y habrá momento de hablar de ello, de poderlo presentar, pero hoy lo que hacemos es constatar este balance, informar a la sociedad salmantina, dar cuenta de lo hecho, hacer balance de estos resultados, no quedarnos solo en contar lo que íbamos a hacer, sino plantear que es a donde hemos llegado y ahora aprovechar todo esto, porque se trata de que lo conozca la sociedad salmantina, pero que lo conozca el conjunto de la sociedad de España, de la Unión Europea, incluso de inversores de fuera, que sepan que este es un sitio extraordinario donde invertir, que aquí hemos construido capacidades que están a disposición de la iniciativa empresarial y que muchos proyectos de emprendimiento empresariales tienen aquí un lugar extraordinario para poderse ubicar y que, junto a estas infraestructuras y dotaciones, lógicamente los proyectos empresariales también van a tener apoyos a la inversión y apoyos a la financiación y a la innovación de estas iniciativas, que también van a contar con el respaldo de la Junta de Castilla y León cuando aquí se ubiquen, que son los siguientes fasos. No se trata solo de hacer estas dotaciones e infraestructuras, ahora es el momento de llenarlas, de que las empresas vengan, se instalen y desarrollen aquí esos proyectos, que es algo en lo que estamos todos plenamente implicados.